Todos la conocemos como Vicky Carr, aunque el verdadero nombre de esta gran cantante de nuestros días sea Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Y este nombre señala su origen mexicano, aunque nació en los Estados Unidos, en El Paso, Texas. Hablando de su trayectoria artística, Vicky Carr debutó cuando sólo tenía cuatro años de edad y desde entonces su carrera ha ido siempre en ascenso. Y esto no es una frase hecha, al contrario, en Vicky Carr se ajusta perfectamente a la realidad. Porque a pesar de pertenecer a una de las llamadas minorías en los Estados Unidos, Vicky Carr forma parte ahora del selecto grupo de artistas para quienes la Casa Blanca ha abierto sus puertas. Pero el éxito de Vicky Carr ha ido más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Aquí en México todos lo sabemos, ha triunfado y en serio con interpretaciones como debe ser él, discúlpame, óyeme o total. En Inglaterra su talento la llevó a cantar ante la reina Isabel y estelarizar su propio espectáculo en el prestigiado Palladium de Londres. Y es que basta escuchar la voz y el sentimiento que imprime a cada interpretación Vicky Carr para entender por qué es una gran vendedora de discos. Y hoy por hoy una de las grandes estrellas de la música romántica. Y ahora aquí en el estudio. Muchas gracias señora por acompañarnos. Es un gran placer Ricardo, estoy muy feliz de estar aquí. Después de, o desde Adeste Fideles, hasta Todo me gusta de ti, pasando por Total que me enloquece, óyeme, no puedo apartar mis ojos de ti. Y todas estas canciones, no ha sido fácil, ¿verdad? No. Fue muy difícil al principio de la carrera, porque en Estados Unidos fue muy difícil para una mujer. Cada compañía tenía como un artista, una mujer que podía cantar, pero nadie pensaba que una mujer podía vender los discos. Y luego resultó de que en vez de tratar de hacerme como un artista nomás de sencillos, pensaban que sería mejor idea en ese tiempo hacer los, ¿cómo se dice? LPs, los discos grandes. Pero hay, también no pensaban que una podía vender cualquier cosa. Y luego pasaron como, oh, yo pienso que fue cinco años. Y luego en ese tiempo, esa época, estaba la Barbara Streisand, estaba la Vicky Carr, estaba la Eliza Manelli, estaba la Shirley Bassey. Y ahora lo que estaba pasando en el radio es que no tenía ningunos hombres y dicen, mira nomás lo que está pasando, ahora tenemos que cambiar eso. Pero resultó que al fin llegó el tiempo de la mujer, en que uno podía escribir, ser compositora y también cantar. Estaba yo olvidándome, ¿cuál fue el primer gran éxito? ¿Debe ser él? Sí, por todo el mundo. Y fue una cosa muy curiosa, porque realmente no pegó en Estados Unidos primero. Fue en Inglaterra. Porque la canción era tan buena, tipa canción, que era buena canción, buena música. Nadie pensaba que iba a llegar a la altura o que iba a tener éxito. Así es que cuando estuve en Inglaterra me dejaron hacer todos los shows muy importantes para darle, ¿cómo se dice? Plugs a las canciones, ¿verdad? Y luego los directores... No me pregunte porque en inglés es muy importante. Tienes que ayudar, Rándele. Cuando pueda. Sí. Y resultó de que porque tanta gente me había dicho que no iba a ser un éxito esa canción, yo dije que no, que va a ser. Porque yo me estaba dando cuenta que cómo era la gente. Y si la gente se está volviendo loca de una canción, ellos son los que van a salir a comprar la canción. No los señores que están en el estudio, los directores. Eso no quiere decir nada mal de estos de aquí. Pero allá lo que me estaba pasando. Y los que están como ejecutivos en sus oficinas. Y resultó de que después de cinco semanas de trabajar en Inglaterra, regresé a Los Ángeles. Y luego después de dos semanas que me llama mi representante, dice, mía, que no lo vas a creer. Pero que sea él en Maspijén está a cuarenta, al número cuarenta en el Hip Parade de Inglaterra. Bueno, eso fue para mí cuarenta más que he tenido yo en toda mi vida, ¿verdad? Y ahí lo vimos cada semana que iba más y más y más y más y más, hasta que llegó al número uno. Ahora que usted me estaba platicando todo esto, señora, teniendo un origen racial, étnico, viviendo en un país, empezando a triunfar en otro, teniendo relaciones en otro, ¿qué nacionalidad tiene finalmente Viquicara? Bueno, soy americana, de ascendencia mexicana. Pero más importante, soy humana. Y eso es lo que me ha ayudado, yo pienso, por todo el mundo. Y eso es una cosa que mi papá trató de... El ingeniero Cardona. Sí, de instillar en su familia. Lo importante en ser un humano. Y por eso, aunque no podía yo hablar alguna de las idiomas de cuando estuve viajando en Europa, eso sí me ayudó. Y una de las cosas más lindas que me habían dicho era algunas cosas como eres una de las mejores embajadoras de los Estados Unidos que hemos tenido. Y nunca se me ha olvidado de mis raíces. Los abuelitos son de Guadalajara, Chihuahua y Sonora. Y así es que fui criada con la tortilla de harina, no de maíz. Y cocinar y ser todo lo que debe de ser una hija de una familia mexicana. Le preguntaba yo esto porque es curioso, hay casi ya una leyenda sobre el origen de Viquicara. Fíjese, en alguna ocasión a mí me dijeron, porque después vamos a hablar de esto, es decir, usted triunfa en México relativamente hace poco tiempo. Sí, 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 tiene razón. Y alguien muy listo en una reunión donde estábamos oyendo, usted por cierto es culpable de muchos romances, muchísimos romances, pero en alguna ocasión alguien muy listo dijo es que es mexicana, nacida en Chihuahua y se llama Victoria Carranza. Era muy lógico, Vicky Carranza, y es, déjeme ver, Florencia Vicenta de Martínez. No, de Casillas. Casillas de Casillas Martínez Cardona. Sí. Entonces. ¿Dónde nació Vicky Carr? Bueno, Carr vino de Cardona y la Vicky yo nomás, yo la hice, pensaba que era muy curiosita cuando lo hice con V, I, doble K, I. Sí, y ahora he visto yo, yo no sé cuántas variedades de, ¿cómo se dice? De formas de deleterar su nombre. De formas, sí, de la Vicky. Pero durante todo el tiempo de la carrera, todo el tiempo le decía a mi público cuando les decía que ahora tengo que practicar mi español. Y cantaba una canción en español y luego les decía yo a la gente, a mi público, de mi ascendencia mexicana y, bueno, mucha gente no lo creía. Pero cuando estuve pensando y estaba cantando yo enfrente de la reina y me di cuenta que yo, la Vicky Carr, Florencia Cardona, aquí estaba yo en el escenario, en Londres, representando a los Estados Unidos. Eso fue algo increíble y luego después de eso tuve la oportunidad de estar en la Casa Blanca dos veces. Con el presidente Nixon. Nixon y con el presidente Ford, que venció algunas cosas que, bueno, fue muy lindo conmigo. Y cuando estuve... A mí no me gustaba mucho la frase esa del señor Ford de que era usted su platillo mexicano favorito. Bueno, eso fue lo que todos se dieron cuenta, la prensa y todo eso. Lo que pasó, yo pienso, es que no había visto la prensa que un presidente que se había... Estaba tanto con sus invitados, porque yo estudié para cantar y hacer un show, pero tengo que decir, y se los juro esto, que estando en la Casa Blanca durante el tiempo de Nixon fue tan diferente que cuando el tiempo de Ford, cuando él y su esposa estuvieron en los Fords. Era más como una casa, no como la Casa Blanca. Y así lo hacía uno sentir. Perdóneme la pregunta, Vicky. Cuando se es muy famoso y cuando se tiene esta proyección que usted ha alcanzado en un país en donde la disputa por las posiciones en todos los órdenes, en el arte, en la política, es tan cerrada, ¿qué pasa? ¿La utilizan a usted? De vez en cuando. ¿Se siente usada o usted usa su fama? Bueno, si estamos hablando de si el presidente del Estados Unidos me llama y me llama personalmente a mi casa y no es la secretaria, cualquier cosa, a preguntarme si por favor le puedo ayudar en hacer un show porque va a tener alguien de Europa y van a tener un show. Yo, de orgullo de hacerlo, por el presidente de mi país, voy a estar ahí. Cuando uno ve en perspectiva su carrera, independientemente de lo difícil que fueron los primeros años, cuando uno ve éxito tras éxito y venta de discos y presentaciones entre presidentes y reyes y todo esto y la ve a uno ahora tan vital y tan contenta y tan risueña, pareciera ser que nunca ha tenido momentos tristes. Bueno, eso es como la canción de José José que también yo la grabé. Lo pasado, pasado, eso ya fue. Sí, tuve algunos años donde estaba realmente sufriendo, no sufriendo tanto. ¿Por qué? Fue por divorcio. Y esa es una cosa que... ¿Divorcio? Sí. Me molestó mucho y afectó a mi vida, afectó a mi carrera, a la gente alrededor de mí. Y hasta que llegué al momento en que me vi en el espejo y dije, mira, Vicky, ya pasó. Tú no eres la única que ha sufrido esta cosa. Ahora resulta... Y un señor que de veras me ayudó mucho, Frank Sinatra. Estuve yo cantando en Nueva York y él se había dado cuenta de lo que había pasado. Y yo no sé cómo porque de veras no era algo que salió en las noticias, no mucha publicidad. ¿Por qué? Eso no quería yo. Y me llamó. De principio no lo podía yo creer que Frank Sinatra me está llamando. ¿Están locos? Dice, sí está. Y luego cuando fui al teléfono, que dice Vicky, y sí, era colgué porque tenía tantos necios que le colgué a Sinatra. Y luego de nuevo me puse a hablar con él. Y dice, quería saber cómo estaba. Dice, estoy bien. Y dice, de veras, ¿cómo estás? Eh, bueno. Más o menos estoy bien. Y luego quería saber, ¿no te tocó? ¿Todo está bien? ¿No te golpeó? ¡Ah, no, no! Dice, todo está bien, todo está bien. Dice, mira, en este momento estás en el tiempo peor de tu vida. ¿Quién era? Sinatra. Me estaba diciendo. ¿Pero a quién se refería? A mí. Porque él sabía que estaba sufriendo. ¿Su anterior esposo era? ¿Su nombre? Sí. Sí, Daniel Moss. Y él quería, era más como padre conmigo el señor Sinatra. Como cualquier que estuve en su casa y me canté con la Nancy y todo eso. Pero me dice, ahora depende el resto en ti. Puede estar ahí abajo donde estás o te puedes levantar y comenzar de nuevo la vida. ¿Y qué fue, Vicky? ¿Cuáles fueron esos ingredientes? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que la ayudó en ese momento? ¿De dónde se tomó usted? Bueno, yo pienso que cuando vi algunas actuaciones que había salido en televisión, que las vi después de como unos cinco o seis meses o un año, que me vi la cara que cómo estaba sufriendo yo y se notaba todo y me di cuenta que no nomás que estaba sufriendo, pero que yo hice a mi público sufrir también. Y mi público no lo merece. They don't deserve that. They merecen más. Ellos tenían, ellos, todo el mundo tiene sus problemas. Y llega un tiempo al fin en que uno dice, mira, ya eso pasó, tienes que cambiar y ahora vamos a vivir la vida. La gente viene a escucharte, a cantar, a gozar más la vida, a olvidar los problemas que ellos tienen, aunque sea una o dos horas. No vienen para escuchar tus problemas o para saber que tú estás sufriendo. Vicky Carr, finalmente hemos hablado ya un poco de lo que estaba atrás, como usted decía. Hemos hablado un poco de lo que está ocurriendo ahora. Finalmente, ¿qué es lo que viene en el futuro? Bueno, finalmente parece lo que va a pasar es este show en Broadway, que de veras fue una, ¿cómo se dice? Decision. Una decisión. Muy difícil. Están hablando de estar afuera de mi casa seis meses. Claro, es una temporada larga. Y eso es algo muy importante. ¿Qué tipo de obra podemos saber? Sí, se llama Nora y es la historia de Ibsen's Nora. No sé cómo decir eso en español, pero es lo que le pasa a esta mujer después de que ella se sale de su casamiento con su familia. Que cuando ella misma se quiere encontrar, de ser pintora en París y luego regresa a su familia. Y es un poco del movimiento de las mujeres, pero más en el tiempo, ¿cómo se dice? Victorian. En el tiempo victoriano. Ajá. Y en Noruega pasa todo eso. ¿En Noruega? Sí. Así es que hablé con él y me dice, mira... ¿Hay niños en la familia? No, no, es bastante con él. Hemos tratado, pero por una cosa u otra no ha pasado. Y él me dice, yo pienso que esto ya es tiempo para ti. Has hecho ya muchas cosas, pero realmente un musical en Broadway. Y que seguramente van a ir a aplaudir a Vicky Carr, como lo hemos hecho todos en todos los lugares del mundo donde se ha presentado una mujer de su categoría artística y sobre todo de su categoría humana, que se transluce a través de sus expresiones y de su arte vocal. Muchas gracias, muchas gracias, Vicky Carr. Y me lanzó un beso Vicky Carr y no la tomaron. No puede ser otra vez. ¿Cómo hizo? Mira, es con esta cámara, por favor. ¿Dale el pie? ¿Sí? Con esta cámara. ¿A la uno? Pues, no todos los días. Muchas gracias de nuevo, Vicky Carr, por su presencia aquí. Y hasta muy pronto, esperamos verla de nuevo. Espero muy pronto. Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!